Había que autorizar a los padres a algo a lo que ya están autorizados, que es a protestar, están autorizados, legitimados y deben hacerlo por ley, ante cualquier actividad no lectiva, que no sea asignatura, que sea de adoctrinamiento o que ofenda a su sensibilidad social. Esto no quiere decir que no cursen asignaturas como quiere el PSOE. Pero al PSOE le viene muy bien que aparezcan estos señores de Vox diciendo y no digan ah ni oh de los libros de texto, que son mucho peor que las charlas de las zumbadas Bea y Boti. A que dicen que el sexo es fluido, con lo cual ya nadie debería ser condenado por delitos sexuales. Como es fluido, no, no, bueno, sí, 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 yo le rompí la cabeza a mi señora, pero ahora me llamo Claudia. Entonces usted a mí no me puede condenar el doble que a ella, porque ella me rompió una pierna. O sea, la cantidad de idiotas que han entrado en este gobierno, y además que están muy mal de la cabeza y de cualquier tipo de gónada o glándula que se gregue cosas, bueno, eso es evidente. Decía Domingo Soriano algo que es verdad. El problema está en los libros, el problema está en las asignaturas, el problema está en los profesores que creen que pueden hacer lo que les da la gana. No son la mayoría, pero los hay. Yo creo que Zapatero y Rajoy pusieron de manifiesto que existen dos modelos diferentes. El modelo que representa un presidente de izquierdas, que mira para el futuro, que tiene una mirada positiva, que es optimista, que cree en la gente, que cree en los ciudadanos, que cree en los pobres, que cree en las mujeres. Y otro modelo que representa a Rajoy, que es el modelo del miedo, de introducir miedo junto a desconfianza y que mira más al pasado que al futuro. Bueno, la violencia que ayer comentamos, que es algo absolutamente atroz, de esos padres que han perdido por completo la cabeza, de hecho otros padres están sacando a sus hijos de ese centro, porque con la directora de verdad, con título, que han puesto para reemplazar al que ha suspendido, como no va a suspender, bueno, tienen empapelado el barrio, la casa de ella, agreden a sus hijas, dicen dónde estudian, o sea, una colección de psicópatas talibanes. Es decir, aquí es que hemos perdido de vista cosas básicas. La función del profesor es enseñar, enseñar, no adoctrinar, no descubrir los secretos de la vida, ya los aprenderán en el patio, como toda la vida. Y la de los padres es respaldar al profesor. El profesor, que es profesor. ¿Esto qué es lo natural? Bueno, ha entrado la política de por medio. El PSOE, si habla de esto, ya no habla del golpe de Estado en Cataluña que ellos encabezan. Y Vox, estupendo, porque se hablan de ellos como la oposición a estos, pero no por el golpe de Estado, sino porque les lavan el cerebro a los niños. ¿Les lavan el cerebro? Sí. ¿Y qué hacen en casa para secarlo? Nada. Estamos en una época de una irresponsabilidad vergonzosa. No todo el mundo, naturalmente, pero sucede. ¿Y esta historia a quién le viene bien? A Sánchez. Porque además, como esto, como te cabrea mucho decir que mis hijos no son míos. ¡Vamos, hombre! ¡Va, lo entras, Rom! Que detrás hay una ideología totalitaria, sin ninguna duda. Pero, hombre, si tenemos encabezando el golpe de Estado al presidente del gobierno. Si tenemos la Sala del Supremo diciendo que el rey está loco, que es una ensoñación que hacían la televisión. Es que en pocos meses han pasado tantas cosas en España que de pronto se descosen todas las costuras. Pero esto del pin y pon, teniendo golpetín y golpetón, esto es serio. Estamos hablando de un problema inventado por la ultraderecha, que no existe. Tú tienes la responsabilidad de todo lo que le pase a tu hijo, para elegir hospital, para elegir colegio, y para decidir que en el colegio, fuera del currículo oficial, tu hijo va a la actividad extraescolar que tú quieres. Una cosa es el reconocimiento y otra cosa es el adoctrinamiento. Y, por supuesto, que es mucho más grave, el adoctrinamiento a niños menores de 6 años en juegos eróticos. Es más, nosotros afirmamos que la enseñanza de juegos eróticos a niños de 0 a 6 años está lejos de la educación y al lado de la corrupción de menores. Bien, casos. Casos. O sea, yo tengo mucho aprecio por Santiago Abascal, pero está cayendo exactamente en la trampa, y además lo hace a sabiendas, creyendo que es muy inteligente. Está cayendo exactamente en lo que quiere que caiga el gobierno. Bueno, ¿cuántos casos hay de juegos eróticos de 0 a 6 años? Primero, hasta los 3 no creo que se enteren ni de lo que es erótico. Y después de los 4, algunos, bueno, algunos a los 50 tampoco. ¿Qué es eso de enseñar juegos eróticos? Pero ¿quién se lo ha dicho esto? ¿Rocío Monasterio? ¿Quién le ha dicho lo de 0 a 6? Habrá algún zumbado, igual que el zumbado que era director del Blas de Lezo, pero de 0 a 6 juegos eróticos ni que fuera una asignatura. Y esto lo dice Abascal, que es padre de 4 hijos. La gente se vuelve loca en la política. ¿Cuántos centros? No digo denuncias. Yo entiendo que hay padres que no quieren denunciar. ¿Cómo vas a denunciar en Cataluña si te queman la casa? ¿Cómo vas a denunciar en Valencia, en Baleares, en Navarra, en el País Vasco, si viven bajo el terror? Pero viven bajo el terror en eso y en todo. Si no pueden hacer actos políticos los adultos. ¿Pero cuántos centros? ¿Dónde está eso de los juegos eróticos? ¿Quién se lo ha dicho a Santi Abascal? ¿Lo han dicho sus hijos? Lo dudo. ¿Esto quiere decir que no hay adoctrinamiento? ¡Claro que hay! Adoctrinamiento político. Pero como en Perú, cuando se inventó Sendero Luminoso, el grupo terrorista más terrorífico que ha tenido América en su historia, Iberoamérica, Sendero Luminoso, lo fundan profesores de universidad y los maestros que habían creado sus profesores de universidad. Y la mayoría son menores de edad. Son como los niños soldados que van a matar. Les lavan el cerebro y a morir. Y a matar antes. Claro que es grave el adoctrinamiento, pero bueno, vamos a distinguir. En la arena política española están tocando los titulares de los titulares de no saber o no querer identificar al fascismo. ¿Qué podemos decir de ponerse a su servicio? Sí, ya sé. Ya sé lo que algunas personas van a decir. La dictadura de Venezuela también es divertido. Este domingo hay elecciones en Venezuela. Sí, otra vez. Si no contentos con convocar elecciones por vigésima y dale ocasión en menos de 20 años, encima las elecciones son adelantadas. La dictadura de Venezuela también es divertido. Se observamos todas las mentiras. La dictadura de Venezuela también es divertido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!